Música Te abro las puertas de mi corazón, te quiero cantar una historia de amor Hay momentos que no puedo hablar, me falta hasta el aire nomás al mirar Por tan solo verte siento mi alma vibrar, y pierdo las fuerzas para irte a buscar Me temblan las manos de eso solo pensar, que algún día tu mía serás He pasado mi vida esperándote, he pasado mi vida extrañándote Pero todo este tiempo que he esperado, solo es una prueba para amarte más Con los brazos abiertos te estoy esperando, y este gran silencio no voy a quebrar Tengo que decirte todo lo que siento, para demostrarte lo que soy capaz Yo por ti haré hasta lo imposible, y en esta prueba tengo que triunfar Música He pasado mi vida esperándote He pasado mi vida extrañándote Pero todo este tiempo que he esperado, solo es una prueba para amarte más Con los brazos abiertos te estoy esperando, y este gran silencio no voy a quebrar Tengo que decirte todo lo que siento, para demostrarte lo que soy capaz Yo por ti haré hasta lo imposible, y en esta prueba tengo que triunfar Ah, 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 ah Música 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 Música